Ahora recibí un mail, creo que algunos ya que la conocen la historia, pero bueno, ahora se las voy a contar a todos. Recibí un mail de Colombia, del municipio de Boyacá. En ese pueblo, un lugar muy humilde, muy pobre, acostumbran a reconocer a los turistas o a las pocas personas que pasan por ahí, les dan de regalo una cucharita hecha de hueso. Un gran cantante folclórico de Colombia, que se llama Jorge Velosa Ruiz, que es el creador de un ritmo que se llama Carrancha, en una ocasión se presentó con su conjunto en Boyacá y le entregaron esta cucharita como un reconocimiento, como un premio para que le quedara el recuerdo. Y a los 15 días, paseando por Bogotá, le roban los documentos, una serie de presidencias y la cucharita. Entonces él, de esa situación triste de la vida, hace una canción que se llama La Cucharita, que es una de las canciones folclóricas más importantes de Colombia. Es un verdadero himno, sobre todo de esa región. Y bueno, cuando le preguntaron a Jorge Velosa, porque el escribillo de la canción dice La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, bueno. Entonces le preguntan a Jorge Velosa, mi maestro, ¿encontró la cucharita? Y Jorge Velosa le dice, la cucharita la tengo en el corazón de todos los colombianos. Y bueno, quería rescatar ese sentido, ¿no?, de utilizar una simple cucharita de barro, un pueblo muy humilde, como un reconocimiento de la amistad entre toda la gente que edifica este pueblo. ¿Cómo me llegó este mail? Porque alguien, rastreando en Google, la canción, La Cucharita, encontró un post o varios post relacionados con la orden de la cucharita. Y bueno, fueron investigando hasta que fueron a parar a la dirección que yo siempre pongo. Bueno, recibí eso y ahora tengo con esta gente una comunicación bastante digna, ¿no? Eso es lo que le quería contar. Bravo.